El candidato por la coalición Todos por México, Ricardo Anaya, estuvo presente en el programa Tercer Grado el día de ayer, en el mismo que se presentó José Antonio Mid y Andrés Manuel López Obrador, para dar su punto de vista en las encuestas, en temas de corrupción y muchos otros más. Lo extraño, fue que Ricardo Anaya, en una parte de la entrevista, asegura firmemente que él y su partido serán los que se llevan la presidencia de México este 1 de julio, invítame a tu programa el día 2 de julio, de una vez, vamos quedando y vas a ver, a lo que Carlos Loret de Mola le responde, ah no, la invitación ya está hecha para decir lo que sea. Y Anaya concluye con, pones esta parte del video de una vez, y vas a ver que habremos ganado de manera contundente la elección, yo estoy absolutamente convencido, están dadas las condiciones, tenemos un gran equipo, al PRI ya lo dejamos en un muy lejano tercer lugar, ya es una contienda de 2, y esto va a ir evolucionando. De la misma manera, Felipe Calderón, quien en ese entonces estaba en el PAN, ganó las elecciones por la presidencia en el 2006, cuando hubo un supuesto robo a Andrés Manuel López Obrador. No sé si recuerden, pero Andrés Manuel iba por arriba de Felipe Calderón, por muchos puntos, pero a falta de 10 días de la elección, resulta ser que Calderón lo superó por pocos puntos, lo que le dio la presidencia de México en ese año. Ya nos informamos sobre lo que pasó ese día, y no solo fue eso, también las urnas las llenaron de firmas para el PAN, y de esa manera, pudo ganar Felipe Calderón. No queremos que se repita, Calderón prometía de igual forma que Ricardo Anaya, las mismas propuestas, y ningún presidente hace nada. Recordemos que Enrique Peña Nieto también prometió no al gasolinazo, y lo hizo de nuevo, y varias veces. Y para los que no sabían, Ricardo Anaya fue el que autorizó el último gasolinazo. No nos dejemos llevar por lo que digan los candidatos, por más bonito que suene, sabemos que todo es una farsa. Votemos por un cambio por México, pero eso sí, que Ricardo Anaya asegure que ganará, es porque puede haber algo detrás de ello. No entendemos por qué está tan seguro. ¿Pudiera que a pocos días del 1 de julio, Anaya supera a Andrés Manuel? Esperemos que no se repita la historia del 2006, porque por votar por Calderón, y creerle a sus propuestas, vimos lo que ocurrió. Comparte este video para que todos los mexicanos abramos los ojos, y no caigamos en esas mentiras de Anaya. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!